Por mis chanchullos me conocerás, mis ambiciones no terminan jamás, me tacharéis de intolerante, por que odiéis comunistas y migrantes, puñetero, pesetero, soy Mauricio Colmero. There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche, relaxing cup of café con leche, relaxing cup of café con leche, relaxing cup, relaxing cup, relax, 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 ¡Venga!